Yo soy de mucha hambre ¿Qué le manda a decir a Shakira? Que vaya arreglando esto Tu nombre es, perdona Mireya ¿Con quién vives ahí, Mireya? ¿Tú eres educadora? No, yo soy fisioterapeuta ¿Con quién vives ahí? Con mi mamá ¿Con tu mamá? ¿Cuántas habitaciones tiene esa casa? Es un apartamento, dos, tres habitaciones ¿Tú sabes en qué habitación dormía ella? Me está portando barro con los periodistas de Colombia ¿Por qué no le quiere dar la cara a los periodistas de los 25? Mireya, sí, yo vivía aquí bastante hambre Que por estaría aquí Increíble ¿Tú sabes en qué habitación dormía ella? ¿Tú sabes en qué habitación dormía ella? Bueno, según la que O sea, yo la verdad es que yo No sé en qué habitación durmió ella Según la señora Iba, que es la que tiene años Está viviendo acá ¿En qué habitación? En la última habitación ¿Puedo entrar a verla? Lo que pasa es que yo estoy sola Y mi mamá no me autoriza así Por favor No me autoriza Por lo menos grabar la sala No hay bastante fregada en eso No, ahí no me puede Porque la mamá de ella no está ahí Bueno, ¿y por qué no grabamos la sala apenas? No No Aquí había muchos reporteros No permitió a quien esté en cuenta Ella es muy fregada O sea, si yo... Que vaya allá a Buenos Aires O sea, el marido de ella A grabar las pantallas Y ella dejó ella aquí de pobreza Que vaya allá donde se... Que se quiera tomar mis esposas Señora ¿Por qué usted está tan resentida con ella? ¿Por qué? Pues sí, porque ella no le da... Y ella es como reportero de Colombia No le da la cara No te deja de estar... Nada Y ella no se... No se allá donde... No se allá donde... Ni en España ni nada Y ella es como de Colombia Y tú... Aquí me requía Aquí de aquí, ¿eh? En ese pedacito Sí Y usted la conoció? ¿Logró conocerla? Ella vivió con ella, ¿no? ¿Ella compartió con ella? Sí La señora ahí abajo La conoció desde pequeñita Y la señora al frente Ellas son los que tienen conocimiento de eso Yo la verdad es que yo... ¿Tú llegaste hace cuánto aquí? Hace como tres, cuatro Tres años Y tú dormes ahora en la habitación Donde dormía ella En esa habitación dormes tú ¿Cómo es esa habitación? Ah, bueno, la habitación pequeña Normal Normal Solo tiene... Un apartamento normal Si yo te doy la cámara y grabas Yo no entro Pero tú grabas Tu cama El cuarto donde... Yo no voy a entrar Pero por favor, colabórame en eso O sea, si quieres... Yo te dejo... Yo te permito la cámara Tú grabas tu casa Y yo te espero aquí No, lo que pasa es que... ¿Cómo es que? Yo no estoy autorizada Pero yo te digo que yo no voy a entrar Yo te presto la cámara Y tú haces la imagen Igual yo tampoco estoy autorizada De grabar y eso Porque mi mamá es muy fregada En ese sentido Entonces ella tendría... O sea, si quieres mañana viene En horas de la mañana Ah, no En horas de la mañana no Porque yo no estoy Y ella tampoco O sea, en horas de la tarde Que ella esté aquí Tú solamente graba la habitación Nada más Por favor Dame ese favor Yo mañana me voy de viaje No puedo regresar Solamente graba la habitación Y yo me voy contento Y no pasa nada Yo no voy a entrar Te espero aquí un segundo Si nadie se va a enterar Por favor Es un reportaje que estamos haciendo Lo que pasa es que hace poquito Vinieron unos brasileños De Brasil Y grabaron Y eso ¿Usted la conoce desde cuándo? ¿Desde hace cuánto la conoce a ella? Ella volvió cuando fue estrella De la música Ella ya regresó nuevamente Nunca regresó Sí, es verdad Sí, es verdad Me lo está contando Pero usted Usted la veía Cuando componía sus canciones En la escalera Es verdad que salía a componer En las canciones Ahí se sentaba Con la guitarra Y usted creía Que iba a ser lo que es hoy ¿Cómo se llama la señora? Y elba Bueno, no te molesto más No te voy a acomodar